El arquitecto Rem Koolhaas ha sido uno de los más influyentes, ya que se considera una figura fundamental para entender el desarrollo de la arquitectura contemporánea. Aunque en este vídeo hablaremos de ciertos conceptos que Koolhaas ha mencionado y estudiaremos cómo es que se aplican y los podemos observar en el día a día, las ciudades genéricas y el espacio basura. Sean bienvenidos a este vídeo. Para iniciar hablaremos del arquitecto Rem Koolhaas, debido a que es un arquitecto muy influyente en el tema que vamos a abarcar en este vídeo. Rem Koolhaas nació en Rotterdam el 17 de noviembre en el año 1944. Koolhaas vivió durante cuatro años de su adolescencia en Indonesia. Terminados de estudios escolares, hijo de un escritor y nieto de un arquitecto, absorbe ambas profesiones para desarrollarlas a lo largo de su vida. Inicialmente se dedicó al periodismo, trabajando en un rotativo de Haya. Posteriormente estudió en la Escuela Arquitectura. La arquitectura resultó ser el medio perfecto por el cual Rem pudo expresar sus preocupaciones por el mundo actual. Una vez regresó a los Países Bajos, estableció su estudio de arquitectura, conocido como OMA, que actualmente emplea a más de 100 arquitectos y diseñadores que realizan proyectos a nivel mundial. Koolhaas, además, es también un destacado teórico de la arquitectura. Le interesan, sobre todo, los proyectos de gran escala y siempre ha defendido la libertad de modelos y una arquitectura de lo esencial que manifiesta su interés por el futuro, en estrecha comunicación con su ritmo vertiginoso y sus configuraciones en cambio permanente. Estilo arquitectónico. Koolhaas es distinguido por sus proyectos de clara consistencia física, en los cuales la masa adquiere un carácter predominante. Además, su trabajo se caracteriza por ser consecuente tanto física y emocionalmente con el contexto de donde se implanta, haciendo alusión en algunas ocasiones a situaciones sociopolíticas actuales en los lugares donde proyecta su arquitectura. Ren Koolhaas define la ciudad genérica como la ciudad liberada del cautiverio del centro, de la camisa de fuerza de la identidad. La ciudad genérica rompe con el destructivo ciclo de dependencia. Es, si no el reflejo de las necesidades y actitudes del presente. Es la ciudad sin historia, es suficientemente grande para todos. Es fácil, no necesita mantenimiento. Si se vuelve muy pequeña, simplemente se expande. Si se vuelve muy vieja, simplemente se autodestruye y renueva. Es igualmente excitante en cualquier sitio. Es superficial, como un estudio de Hollywood que puede producir una nueva identidad cada lunes por la mañana. La ciudad genérica se refiere a los males que se atribuyeron a las ciudades tradicionales antes de que nuestro amor por ellas se volvieran incondicionales. La gran originalidad de la ciudad genérica es simplemente abandonar lo que no funciona, aquello que ha sobrevivido a su uso, para romper el techo del idealismo con los martillos perforadores del realismo y aceptar lo que sea que crezca en su lugar. El espacio basura lo define como el residuo que deja al ser humano sobre el planeta. Así como enfatiza en que el producto construido por la modernización no es arquitectura moderna, sino el espacio basura. Es decir, son las consecuencias que deja el proceso de la modernización como parte del resultado de inventos brillantes, aunque hayan sido planeados con lucidez por la inteligencia humana y potenciados por la tecnología moderna. El resultado es de liberación absoluta en términos de invadir todos los espacios que el ser humano considere útil para su bienestar y en complacencia con los demás. La ciudad genérica. La ciudad genérica, Ren Koolhaas, explica cómo se ha expandido la ciudad debido al gran crecimiento de la población del siglo XX. Expone cómo las ciudades se vuelven cada vez más homogéneas y genéricas y cómo éstas carecen de identidad, creando cada vez más un mundo uniforme a consecuencia de la explosión demográfica del siglo pasado. Y cómo a esto representan a su vez el avance de la sociedad hacia la igualdad y la equidad masiva. Estas ciudades son un reflejo de la actual habilidad y necesidad, carecen de una historia y tienen un crecimiento drástico, se adaptan a las necesidades inmediatas y tienen las soluciones integradas, mas no siguen un plan. El plan se resuelve en no solo sobrevivir, sino hacerlo de buena manera. Esta ciudad se caracteriza por su usuario multifacético, multicultural y multiracial, volviéndola multifuncional y una repetición sin fin de este módulo estructural. ¿Esto es lo que vuelve a esta ciudad original? Pues es que abandona lo que no funciona, recoge lo primordial y lo futurista y tiene tres elementos fundamentales, los caminos, los edificios, la naturaleza y acá cualquiera de estos tres puede dominar dentro de la misma composición. También están caracterizadas por su construcción rápida y concepción prácticamente espontánea. Acá predomina el postmodernismo, ya que es un movimiento que produce resultados rápidos para poder mantener el ritmo que producen las ciudades genéricas. Esta, a su vez, crea su propia mini historia, ya que genera un hito natural o puede ser artificial, digno de reproducirse. No obstante, la ciudad genérica se presenta ante los arquitectos como un páramo de oportunidades, no como el apocalipsis urbano. Es una realidad que requiere de nuevas herramientas y mecanismos para actuar en ella. Un nuevo comienzo sobre el que conviene actuar de inmediato. El autor de esta resalta que no todo está perdido. De hecho, hay un mundo de posibilidades por descubrir. Recurrencia periférica. A continuación, se presentan propuestas que inciden en algunos de los aspectos más relevantes de la ciudad genérica. En primer lugar, se tiene que el descubrimiento reciente y tardío de la periferia como zona de valor potencial es tan solo una insistencia en la prioridad y a la dependencia del centro. Es decir, sin centro no hay periferia. Después, se tiene que la ciudad genérica es la ciudad liberada de la cotidiana del centro. Es decir, no tiene identidad. Esta es superficial y que al igual que un estudio de Hollywood puede producir una nueva identidad cada día. Se tiene que aprovechar los espacios intersticiales generados en el proceso de edificación de la periferia para introducir programas instantáneos que tienen como objetivo la interacción de los habitantes de la zona. Otra de estas propuestas es que la ciudad genérica es lo que queda después de que grandes sectores de la vida urbana se pasaran al ciberespacio. Se descubrió cómo, ante el paupérrimo acondicionamiento del espacio público concebido como residuo, la vida urbana y el intercambio entre los habitantes de la nueva periferia se producía a través de la internet. Así, se plantean propuestas que trataban de recuperar el ámbito público y concienciar a los ciudadanos de establecer el contacto en él. Después, se tiene que el plano urbano alberga ahora solo el movimiento necesario, fundamentalmente los vehículos. Las autopistas son una versión superior de los bulevares y las plazas que ocupan más y más espacio. Posteriormente, se tiene que la ciudad genérica presenta la muerte del planeamiento, pero su descubrimiento más peligroso y estimulante es que el planeamiento no supone una diferencia alguna, es decir, que los edificios pueden colocarse bien o pueden colocarse mal. Todos estos florecen de una manera impredecible. Se tiene también que la única actividad es ir de compra, es decir, que estos espacios no permiten la implementación de otras clases de programas. Y por la última de estas propuestas es que los vacíos son las piezas edificatorias esenciales de la ciudad genérica. Tal y como se ha señalado anteriormente, la ausencia del planeamiento y el consecuente crecimiento urbano por piezas produce una importante multiplicación de los espacios residuales. Estos espacios están y se aceptan como condiciones inquebrantables, como daños colaterales en un post de un fin superior. Los puntos anteriormente comentados establecen una certera radiografía de la actual situación de las ciudades, conteniendo en sí mismos algunas de las claves más importantes para investigar el actual contexto metropolitano. El espacio basura va más allá del no lugar. Es un espacio que no sólo no identifica, sino también es un despropósito, una arrogancia, una tiranía y no está enfocado únicamente en su extensión. Está ligado implícitamente por el uso que se le da. En el mismo momento en que nuestra cultura ha abandonado la repetición y la regularidad como algo represivo, los materiales de la construcción se han vuelto cada vez más modulares, unitarios y estandarizados. La materia viene predigitalizada, que como se hace alusión a lo modular, pero va connotado la finalidad, lo económico, la repetición, masificado, lo genérico, lo arbitrario, lo anónimo, es un espacio que rinde cuentas a la propia ideología y no a la condición humana. Como cuesta dinero y ya no es gratis, el espacio acondicionado se convierte inevitablemente en un espacio condicional. Este espacio tan peculiar como lo mencionamos anteriormente, alguno de sus fines es visibilizar el poder económico. Se cuece en un entorno eminentemente capitalista, por lo que la vanidad y el lujo son uno de los elementos más exuberantes de lo que hace y gana, invitando evidentemente a tener cierto estilo de vida con los elementos visuales que condicionan su habitabilidad. El espacio basura es la suma total de nuestro éxito actual. Hemos construido más que todas las generaciones juntas, pero en cierto modo no se nos recordará a la vez a misma escala. Nosotros no dejamos pirámides. Esta cita no termina de tener razón bajo ninguna circunstancia, pero tendríamos que retomar la finalidad de la arquitectura, que no busca crear monumentos y la finalidad del servicio de un arquitecto que no busca hacerse millonario y escribar en lo arbitrario. Aunque no lo podemos negar, los arquitectos estrellas en su mayoría le imprimen el ego a cada uno de sus proyectos. Los arquitectos nunca pudieron explicar el espacio. El espacio basura es nuestro castigo por sus confusiones. Esta parte es bastante específica e importante. Cuando se le pregunta a un arquitecto a qué se dedica, salta el brinco a decir que él transforma un espacio para hacerlo habitable. Pero sin embargo, al hacerle la pregunta solo su concepto de espacio, mira al cielo, va a titubear, va a tartamudear, hasta que finalmente diga y adorne su respuesta con palabras rebuscadas, tratando de encontrarle sentido a lo que está diciendo. Por lo cierto, que su denominador común es que para el arquitecto el espacio es uno solo. ¿Cómo se identifica el espacio basura? El espacio basura se puede identificar cuando encontramos un espacio de largas filas, conjuntos de asientos, entre otros. Esto dando a entender que la experiencia de dicho espacio es agotadora. El espacio basura se refiere a todo espacio el cual tiene como función el ser un centro de ocio o un espacio de consumo. Algunos espacios son los shopping malls, centros comerciales, bares, discotecas, entre otros. Los módulos del espacio basura están dimensionados con el propósito de aportar y promocionar marcas. Estas marcas en el espacio basura en sí trabajan como los agujeros negros en el universo, ya que a través de estas es donde se pierde el significado del espacio. Como Ren Kuhas dice en su frase, los arquitectos pensaron por primera vez en el espacio basura y lo llamaron megastructura, la solución final para superar su descomunal punto muerto. La arquitectura postmoderna es el reflejo de una sociedad de consumo. El espacio basura es el medio físico predispuesto para la existencia análoga, lugares para ver y ser vistos. Un espacio basura existe en virtud de la virtualidad, lo que nos convierte a nosotros en un simulacro de lo que alguna vez fuimos. También se pueden mencionar distintos aspectos determinantes del espacio basura. Entre estos tenemos el espacio basura creado por los arquitectos. Esta parte va asociada a la responsabilidad de manipular el espacio material, siendo los arquitectos uno de los interventores más aludidos en este libro. Pero cabe mencionar que no somos responsables de todo el cultivo urbano de nuestras ciudades, ya que existen construcciones fuera de la regulación y el ámbito profesional que contribuyen en mayor parte sobre lo que se está indagando. Kuhas menciona que el espacio basura es la suma total de nuestro éxito actual, ya que hemos construido más que todas las generaciones juntas, pero en cierto modo no se nos recordará a esa misma escala, porque no construimos pirámides. Y también menciona que el espacio basura es nuestro castigo por todas las confusiones que se han dado a lo largo del tiempo. También se menciona el concepto del vector. En el libro Mutaciones, escrito por el mismo arquitecto, trae este término que utiliza constantemente en la mayoría de sus argumentos. Está fuertemente relacionado con la conductividad y los flujos. Es como el pegamento de todos estos elementos que conforman un todo. Es decir, la continuidad es la esencia de este espacio basura. La ciudad indeterminada continúa expandiéndose sin límites, como su mancha urbana se propaga. No tiene rumbo y va expondiéndose sistemáticamente. Por último, tenemos el uso del espacio material. Como se invierte ese espacio, también forma parte de la razón de ser. Cuando un espacio sirve para comunicar, pero indirectamente también para contaminar esos residuos y remanentes que deja a su paso solo basura que afecta física y mentalmente a la sociedad. Koolhaas menciona que la mitad de la humanidad contamina para producir y la otra mitad contamina para consumir. Es decir, la ciudad es producto de la sociedad, es un reflejo material de su incesante actividad industrial y política, siendo esta última un control pero al mismo tiempo un descontrol del qué hacer con esa extensión y cómo administrarlo, y ver esa materialización de lo que Koolhaas denominó previamente como la ciudad genérica, que viene estando conectado y es la política pública injusta con lo urbano que materializa una metrópolis indeterminada. En conclusión, podemos destacar a la ciudad genérica como aquella que fue liberada del cautiverio, que rompe con el ciclo destructivo de la dependencia y que no tiene historia. Es un lugar que puede cambiar de identidad y no respeta el patrimonio. La podemos considerar un esqueleto y un reflejo de la necesidad de los seres humanos. Por lo tanto, lo que no funciona es abandonado. Aunque también es considerada una gran oportunidad para los arquitectos, aprovechándose de esa misma necesidad humana. Por otro lado, el espacio basura se convierte en todos esos residuos que deja el ser humano sobre el planeta, siendo el producto de las mismas ciudades genéricas, el producto de la modernización, que lo que más busca es visibilizar el poder económico y es basada en la función. Esperamos que hayan disfrutado de este tema al igual que nosotros y siempre son invitados a seguir indagando. Muchas gracias. Gracias.